Todo el mundo quiere bailar. Shhh, así me gusta, que me ayudéis. ¡Hacia! Todo el mundo quiere bailar, everybody. La noche me vuelve a encender, hoy vuelvo a la vida, hoy vuelvo a nacer. El ritmo retumba pasión, bailar junto a ti hasta que salga el sol. Bueno, pues estamos aquí en la grabación de mi videoclip. Todo el mundo quiere bailar y tenemos aquí un invitado especial que ha venido aquí a vernos. Saluda a la cámara. Si, 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 si. Ay, 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 levantate y grita. Todo el mundo quiere bailar. Te baila, te baila, te baila, te baila, te baila, te baila. Miren, así, cojineros, cojineros. No primero una, mira. Mira que imagen tenemos de seguidores, mira. Pero van a tener que venir desde que empuja la canción Y si quieres podemos hacer algún plano como llegan, hacer como ellas van viniendo Estamos de lado, es frío El diseñador nos ha comprado unas señoras cadenas de bate Pero queda muy chula Entonces, bueno, tiene para sí, tiene para sí No, no, ahí estáis bien Bueno, pues ya vamos a hacer la última secuencia de mi primer día aquí de grabación aquí en las minas de Mazarrón Y nada, la verdad es que nos hemos pasado increíble La verdad es que lo hemos pasado muy bien Ha salido cosas preciosas Y espero que el videoclip sea genial Porque vamos, está quedando de lujo Así que nada, muy contentos, vamos a grabar la última Así que mañana pues nos vemos aquí en la playa Para grabar más cositas para el videoclip Así que nada, un beso muy grande Música Bueno, pues estamos aquí en el segundo día de rodaje aquí en esta casa de Mazarrón Como esta noche vamos a hacer una fiesta en la playa con mil cosas Nos vamos a enborrachar todos para que bailemos todos súper bien aquí en el videoclip Así que nada, esperemos que sea una tarde y una noche estupenda Y nada, espero que os guste este segundo día de rodaje y vamos a por ello Música Esto es para romper cantaña Música 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 Bueno, pues mirad que montajes hemos hecho aquí tan bonitos para grabar una noche playera En pleno agosto, que es mentira porque estamos en pleno febrero, ¿sabéis? Hace un frío Pero nada, vamos a pasarlo súper bien, allí tenemos todas las chicas preparadas y vamos a darlo todo Y ahora veréis el resultado porque va a quedar genial, así que vamos a bailar y vamos a pasarlo bien, ¡vamos! Bueno, pues estamos aquí en la mitad del rodaje de mi videoclip, estamos aquí con estas chicas, saludad chicas a todas Mirad que follón tenemos montada aquí y estamos a 5 grados, 5 grados solo de temperatura Y de verdad estamos a 40 grados, a 40 Por apuntaros, lo vamos a pasar muy bien, ya veréis La idea es, va a estar Salva cantando y vosotros atrás animados, cantando con él Vale, con tranquilidad hasta que os adaptéis a la canción, hay tiempo No mirad la cámara Vale, el arco si es este, lo rellenamos, aquí queda un hueco Mira, tengo el teléfono aquí montado, va a quedar esto chulísimo, mira, mira, así que ya os contaré ¡Ey, ¡bola! Escúchame, eso es menos depreso, ya se los voy a tirar ¡Oh! y y y y y y yo y y y escucha que son partidos de esto, no una película Oh yeah, oh yeah La noche me vuelve a encender, hoy vuelvo a la vida, hoy vuelvo a nacer El ritmo retumba pasión, bailar junto a ti hasta que salga el sol Ay, 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 quiero bailar Ay, 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 quiero gozar Hello everybody, me llamo Callum y colaboro con Salve, es un nuevo singer que todo el mundo quiere bailar Estoy aquí en el making of y ya ves que no se me sale Y hay mucha voz que estaba le hizo Bueno, pues ya sabéis que estamos aquí en pleno rodaje de film de grabación, aquí con Maniel de Pandemia Phil Mira que están haciendo un trabajo espléndido, genial y la verdad es que estamos muy contentos Y va a salir un video grip, no voy a decir la palabra por fracanajeo, pero de madre vamos, es que va a salir estupendo Y ya veréis como va a quedar muy chulo Así que nada, vamos a terminar que quedamos un poquito para terminar, un beso Sonríes con el corazón, que marca el estilo de esta canción Lo pares y ponte en pie, arriba esas manos sin condición Ay, 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 quiero bailar, ay, 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 quiero gozar, ay, 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 levántate ¿Os la habéis pasado bien? Genial Vamos ¿Vais a repetir? Defe Defe ¿Se os dejan así, no? Claro Seguro que sí Sí oye Ojalá No 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 Gracias.